Y debemos de acercarnos al Señor para decirle, para expresarle nuestros sentimientos desde lo profundo de nuestro corazón, verdad, Él los conoce, pero hay que decirle, verdad, hay que alabarle, glorificarle y darle gracias por todo, por todo lo que recibimos, por todo lo que Él nos da, la lluvia, el sol, el aire, cada día, cada amanecer, verdad, decirle gracias Señor por todo lo que me das, verdad Y este himno que vamos a entonar se titula precisamente, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, porque me has dado, tanto en la vida, pues tú has sido fiel Te doy gracias Señor, siento tristeza No eso lo he sido, no debiera ser Gracias Aunque no puedo decirlo como quiero, tú lo entiendes oh Señor Si no encuentro las palabras, siento ardiendo el corazón Te doy gracias, gracias Te doy gracias, toda la vida Gracias Gracias Pues como un malo he tenido, muchas faltas ante ti De una cosa he comprendido, que cuando busco de ti Ahí estás, ahí estás Gracias Señor Gracias Señor Te doy gracias Señor, aunque no tengo, lo que he deseado, tú sabes cuándo y por qué no Te doy gracias Señor, que he conformado, para sentir tu valor, tu fuerza y tu dirección Gracias Gracias Aunque no puedo decirlo como quiero, tú lo entiendes oh Señor Si no encuentro las palabras, siento ardiendo el corazón Te doy gracias, toda la vida Gracias Gracias Pues como un malo he tenido, muchas faltas ante ti De una cosa he comprendido, que cuando busco de ti Ahí estás, ahí estás Gracias Gracias Señor Gracias Gloria a Dios ¡Gracias!